Estaba leyendo unos exos que hay en internet sobre el trabajo que ustedes hacen y estaba viendo esa parte de esa historia, ¿no? De cómo los niños sufren esas dificultades o las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, pues me parece bastante interesante el trabajo que ustedes hacen. ¿Qué te parece si nos platicas un poco más de la organización? Tengo entendido que se llama Cielo y entonces si nos puedes contar qué es esa organización, qué hace y cuánto tiempo llevan trabajando y toda la historia de su organización. Bueno, Cielo es nueva. De hecho, es muy reciente. Empezamos con el concepto de Cielo hace cinco años, pero recientemente decidimos hacer una organización sin fines de lucro y el año pasado pues agarró su estatus legal de ser una ONG y a través de una organización que se llama LANE es quien maneja todos nuestros libros y cuentas y la idea de Cielo era poder seguir haciendo ese trabajo porque en el trabajo del Frente todo es voluntario, de hecho. Nosotros en el Frente somos voluntarios y queríamos estructurar este proyecto de interpretación específicamente porque cada día se requieren más intérpretes en todo el país. Antes pedían mixteco, triqui, zapoteco. Ahorita desde Amusgo, Raramuri, de todos los otros idiomas indígenas, de Chiapas, de Guerrero. Entonces ya se veía la necesidad de estructurar este proyecto, de darle como una infraestructura para poder servir a todas las necesidades que había. Obviamente que no vamos a servir a todas, ¿verdad? Pero es una, de ahí, nosotros nacemos del Frente. Nosotros, el Cielo es una ONG que nace del Frente. Todos nosotros que estamos en Cielo somos parte del Frente. Y la idea de la organización es poder apoyar a los paisanos aquí. Es básicamente y en nuestro, tenemos, en noviembre nos dieron nuestro estatus legal y desde ahí empezamos a recaudar fondos. Hasta ahorita llevamos apoyando a 1,008 familias indígenas, serranas, guatemaltecas y de los valles centrales. Con un cheque de 400 dólares que es absolutamente nada a la necesidad que hay. Pero ellos siempre nos dicen, no, pues nos sirve por lo menos para comer, para comprar cosas básicas por unos días, ¿no? Entonces creo que, porque hay una gran desventaja con nuestras comunidades. Hay todos estos recursos para las grandes organizaciones promigrantes, pero nuestras comunidades no son incluidas en ese paquete, ¿no? Entonces se vio la necesidad de crear nuestra propia ONG aquí en la ciudad de Los Ángeles para poder apoyar a los paisanos en los más que se puedan. No vamos a poder apoyar a todos porque somos muchísimos.